Para fomentar la amistad y la confianza con la gente, más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón Muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina, es una alegría saludarlos y darles la bienvenida a esta primera conferencia online 2021. Mi nombre es Cristian Giordano y hoy tengo el honor de abrir y moderar este nuevo ciclo de conferencias. En esta ocasión nos convoca la conferencia titulada Budo, una flor de seis pétalos. Una conferencia organizada junto a la Fundación Japón de Madrid, a cargo de nuestro invitado internacional, el experto en artes marciales japonesas, doctor y profesor Marcos Salaibars, quien hoy les hablará directamente desde España. Esta conferencia se enmarca en una actividad que cuenta con una exhibición de fotografías y videos de seis artes marciales creada y traída a Argentina por la Japan House Sao Paulo, titulada Do, en camino a la virtud. Las fotografías ya se encuentran exhibidas en el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 28 de marzo. Durante este mes se llevarán a cabo demostraciones de las artes marciales protagonistas de esta actividad. Karate-do, sumo, kendo, kyudo, judo y aikido. Visiten nuestras redes sociales para enterarse de todo el programa de esta actividad y sobre todo nuestro Instagram, para poder ver las demostraciones online en Canso Vivan Lejos de Buenos Aires. Qué mejor que puedan visitar la exhibición luego de esta conferencia con todo el conocimiento recibido hoy para poder apreciarla mucho más. Bueno, mientras esperamos a que se vayan sumando las demás personas, permítanme contarles que desde el año pasado, la Embajada del Japón ha venido presentando diversas actividades gratuitas a través de lives en su cuenta de Instagram, como también seminarios y conferencias a través de Zoom y luego transmitidas por Facebook. Pueden visitar nuestras redes sociales que figuran en pantalla y acceder a las conferencias y talleres grabados, como también a otros contenidos y enterarse de todas nuestras actividades. Con respecto a la conferencia de hoy, les informo que la misma durará aproximadamente una hora y veinte, más unos cuarenta minutos de preguntas y respuestas. Para todos aquellos que es su primera vez asistiendo a un seminario web, les pido un poco de atención para explicarles las distintas funciones que le permitirán comentar y hacer preguntas durante esta actividad. Les informo que ustedes no podrán hacer uso de sus micrófonos y cámaras. En caso quieran hacer algún comentario sobre la ponencia o sobre la actividad en general, los invito a hacer clic en el botón denominado chat que se encuentra abajo en sus pantallas. El mismo se desplegará y allí podrán comentar desde donde nos están viendo, si practican algún arte marcial japonés, si han podido visitar ya la exhibición en el jardín japonés y, por supuesto, comentar la actividad en general. Ahora bien, en caso quieran hacerle una pregunta al disertante, se la podrán hacer solo a través del botón preguntas y respuestas, también llamado Q&A, para los que usan dispositivos móviles. Haciendo clic en el botón preguntas y respuestas podrán titear su pregunta y ver también las preguntas que hicieron los demás espectadores. Los invito a darle un me gusta a las preguntas que hayan hecho otros espectadores y que sean también de su interés para que las mismas vayan subiendo en relevancia y aparezcan arriba en la lista para que luego yo las vea primero y pueda realizárselas al profesor Sala. Por último, les informo que al finalizar esta actividad les aparecerá un link que los redirigirá a una encuesta. Como siempre, llega el momento de pedirle algo desde nuestro lado, el favor de completarla haciéndonos saber si les gustó la actividad y también para que nos sigan sugiriendo otras temáticas de su interés para que abordemos en próximas actividades. Aquí ya el público nos está escribiendo, de San Rafael Mendoza, practica Karate 2, Víctor Jiménez. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bien, ahora los dejo con el director de la Fundación Japón en Madrid, el señor Shoji Yoshida, quien tiene unas palabras para ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Yoshida. Le cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Shoji Yoshida y soy director de la Fundación Japón Madrid. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes en esta conferencia en Argentina, titulada Budo, una flor de seis pétalos, que nos viene de la mano del Dr. Marcos Sara Ibaros. Quisiera dar las gracias a la Embajada de Japón en Argentina por coorganizar este evento. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Para alcanzar este objetivo, desarrollamos actividades basadas en tres ejes principales. La presentación del arte y la cultura japonesa, la difusión del idioma japonés y la promoción de los estudios japoneses. Actualmente, contamos con 25 oficinas en el exterior y dos de ellas están en los países de habla hispana, México y España. En las circunstancias actuales, ambas oficinas están ofreciendo contenidos online para el público hispanohablante. Así que les invito a que participen allá donde estén. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del Dr. Marcos Sara, quien nos llevará de la mano por el camino del Budo, gracias a sus amplios conocimientos en la materia. Aunque quizá la palabra Budo no les resulte tan familiar, seguramente muchos de ustedes ya conocen varias disciplinas del Budo, como por ejemplo, el Karate o el Judo. Y seguramente conozcan a los samuráis, cuya vida se basaba en los preceptos éticos del Bushido o camino del guerrero, que está íntimamente relacionado con el Budo. Es cierto que ya no hay samuráis en Japón, pero nos los seguimos encontrando en obras de ficción, como las obras del cine clásico de Akira Kurosawa o también en muchas obras contemporáneas de manga o anime. Pues bien, creo que también el espíritu del Budo es totalmente vigente y que se encuentra en el corazón de la cultura japonesa, tanto por la práctica deportiva como por muchos de los valores éticos que formula. Espero que disfruten de la charla de hoy y que despierte o alimente su interés por la cultura de Japón. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a Yoshida por sus palabras y por todo el apoyo y colaboración de la Fundación Japón en Madrid. Y ahora sí, entonces, inicia esta conferencia e invito al profesor Sal a aparecer en pantalla. Bien, buenas noches, profesor. Allí son ya las 11 y 10 de la noche, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias a Fundación Japón, señor Yoshida, a todo el equipo de Fundación Japón en Madrid. Muchas gracias a la Embajada de Japón en Argentina. Muchas gracias a Cristian. Muchas gracias a todo el equipo por esta invitación y por esta oportunidad de hablarles al público argentino. Muchas gracias a usted. Permítame primero presentarlo. Marcos Salaibars es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y secretario del Grupo de Investigación Asia. Investiga en torno al armamento y tradiciones marciales en Japón. Es representante para España de la Escuela Antigua de Esgrima Japonesa Samurái Muzo Jikiden Eishin-ryu bajo el nombre de Sekiguchi Ken-ryu y de la Escuela de Alabarda Japonesa Naginata de Mujeres Guerreras Ryōen-ryu bajo el nombre de Ryōen-ryu-ko. En el campo del arte se encuentra, finalizando su tesis, Lugares en el metal, Tsuba-itsuka, monturas de sables japoneses en colecciones españolas. Ha participado en congresos en universidades de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Córdoba. Ha publicado artículos sobre armamento y tradiciones marciales japonesas en las revistas digitales Ecos de Asia, Dokko-do y El Budoka. En el campo de las artes tradicionales japonesas, en enero de 2014 se convirtió en el primer español en realizar la demostración sagrada de Año Nuevo en el santuario Yasukuni en Tokio. Muy bien, entonces ahora sí los dejo en manos del profesor. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo, Cristian. Mencionar, por actualizar un poquito la información que tan amablemente has suministrado, mi tesis doctoral la leí en diciembre de 2018, o sea que ya está disponible en los repositorios de la Universidad Complutense para quien quiera consultarla, pero, aún así, anuncio que estoy preparando en breve un libro que va a tratar exclusivamente de la historia del arte de la tsuba, que es la guarda del sable japonés, que va a suponer una publicación pionera en el mundo, no sólo en español, que no existe, por supuesto, nada sobre el tema, sino, en general, digamos que nadie se ha planteado el hacer un manual que abarque toda la historia del arte de estas piezas, ¿no?, de orfebrería y metalistería japonesa. Así que, bueno, ya les tendré al tanto. A lo largo de esta charla, se lo puedo ir recordando y más adelante en el turno de preguntas, facilito y lo van a ver en la presentación y también se lo puede facilitar Cristian mi email para cualquier consulta más allá de esta conferencia y también, para quien esté interesado, puedo facilitarle todo el listado de publicaciones que he realizado, que tengo online, ¿no?, aparte de las físicas, muchas de ellas, pues, están disponibles para descargar online en diferentes portales, así que también, si alguien está interesado en temas sobre todo, como ha dicho Cristian, que me dedico a investigar, de cultura tradicional japonesa, vinculada a los samurái, principalmente, armamento y artes marciales, pues, que no tenga ningún problema en escribirme que le voy a mandar este listado y también cualquier pregunta. Y también he preparado una bibliografía sobre esta conferencia que voy a impartir, también se la he remitido a Cristian, que también se la puede hacer llegar a quien consulte con la embajada de Japón. Y yo también puedo remitirla yo directamente, así que los canales están abiertos y no hay ningún inconveniente en compartir toda esta información. Bien, vamos a iniciar esta conferencia. Como bien ha dicho Cristian, Budo, una flor de seis pétalos, enmarcada en esta exposición que se está celebrando sobre Budo, sobre artes marciales y, bueno, pues, debido a que esta exposición trata seis artes marciales en concreto, pues, esto es lo que vamos a hablar aquí. Sin embargo, tengo que advertirles que pese a que son seis, simplemente seis artes marciales, por un lado voy a ser muy escueto, puesto que no podemos adentrarnos en una historia profunda de cada una de ellas, y por otro lado, sin embargo, voy a ser bastante prolífico en cuanto a documentación, fotografías, texto en las diapositivas, y quizás a veces las pueda pasar un tanto rápido. Si luego tienen alguna consulta, les emplazo al turno de preguntas, pero creo que me han comunicado que esta conferencia más tarde se va a poder visionar en otros canales offline, ¿no? Así que, bueno, pues ya podrán detenerse también en cada una de las diapositivas si lo desean. Quería iniciar esta charla hablándoles un poco sobre el Koryu Bujutsu, que son las artes japonesas, artes marciales antiguas, puesto que esto va a ser el origen, el germen de las artes marciales modernas, el Gendai Budō, y básicamente las que vamos a tratar en esta conferencia. Bien, lo primero sería fijarnos en Meiji Gidai, la era Meiji, que, como saben, empezó en 1868, puesto que son muchos los especialistas que determinan que cualquier arte, ya no sea no solo artes marciales, sino artes de la ceremonia del té, de incienso, de alumno floral, cualquier arte que se haya fundado con anterioridad a esta fecha, en 1868, puede ser considerada un arte antigua, un Koryu, que significa transmisión antigua, básicamente. Entonces, vamos a fijarnos en esta fecha porque, con esta era Meiji, se inician las eras modernas de Japón. Entonces, artes marciales modernas, Gendai Budō o otras artes, Gendai, que quiere decir moderno, pues plantearemos, como digo, esta fecha de la primera edad moderna. Sin embargo, hay otros investigadores que hablan de esta otra fecha y este otro acontecimiento, que fue el Edicto Haitōrei. El Edicto Haitōrei, en 1876, fue una normativa del gobierno Meiji dentro de las leyes que pretendían acabar, o sí, podemos decir acabar, dejar de lado las costumbres y usos del Estado feudal japonés del periodo Edo, del Bakufu Tokugawa, para modernizarse, para adaptarse a las nuevas costumbres del mundo, principalmente occidental. Entonces, una de estas leyes que se impusieron fue la prohibición de portar sables en público, la prohibición de que una persona, bien hubiera pertenecido a la casta samurai o no, pudiera portar esos sables en público, esas espadas en público. Entonces, hay investigadores que trabajan dentro de lo que son ya las artes marciales, ya hablamos solamente de artes marciales, trabajan esta fecha como la fecha, digamos, de corte. De manera que cualquier escuela de artes marciales que se haya fundado posteriormente a esta fecha sería considerada moderna y anteriormente sería considerada antigua, es decir, un corio. Decir que no solo es importante la fecha de fundación, es muy importante también, o quizá más, el hecho de que esa escuela haya sido transmitida ininterrumpidamente desde su fundación. De nada nos sirve que una escuela se fundara en el siglo XII si en el siglo XVII murió porque quedó sin descendientes o quedó desaparecida. Si esa escuela se vuelve a fundar, a refundar, a resucitar en el siglo XX, XXI, pues estaríamos hablando de un Gendai Koryu, de otra cosa, porque esa escuela, digamos, murió en cuanto dejó de existir esa transmisión. Y, por último, también es importante los documentos. Una persona puede decir, por ejemplo, mi abuelo era el circampeador en el caso de España, mi abuelo era el general San Martín en el caso de Argentina, pero si usted no tiene documentos que solo lo atestigue, que solo pruebe, pues esto es un argumento inválido. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, es donde nos hallamos con un corio. Y estos corio, en el caso de las artes marciales, los Koryu Wujutsu, serán el germen del que van a nacer estos Gendai Budō. Sin embargo, la primera disciplina que vamos a tocar es bastante compleja, es en sumo, es la lucha divina, porque puede ser considerada tanto Koryu Wujutsu como Gendai Budō. Y ahora les voy a explicar el porqué. El sumo cumple las funciones de un arte marcial moderna, de un arte marcial competitiva, de un arte marcial deportiva, pero al mismo tiempo cumple unas funciones de religiosidad, dentro de la religión Shinto japonesa y de tradicionalidad en las costumbres más arcaicas del archipiélago nipón, que le dan esta doble naturaleza. Si nos remitimos a los textos más antiguos de la historia japonesa, estoy pensando en el Kojiki y en el Nihon Shouki, y son textos pseudoepígrafos que fueron recopilados y publicados en el siglo VIII, en torno al 712 y al 720 de nuestra era, vamos a encontrar las figuras de Takemikasuchi no Mikoto y Takeminakata no Mikoto. Estos dioses, estos seres divinos, van a realizar una lucha que, por las características que se describen en estos textos, se podría considerar la primera demostración, el primer combate de sumo de la historia. Si seguimos avanzando en la historia, ya utilizando este otro texto, el Nihon Shouki, el Nihongi, como les he dicho, un texto unos pocos años posterior al Kojiki, también en el siglo VIII, como digo, nos estamos manejando, en torno al 720, vamos a encontrar a los emperadores míticos de la dinastía japonesa, la historia mítica japonesa, y en ellos veremos el caso del emperador Suinin, que va a favorecer, en el año XXIII a.C., el combate entre dos personajes, que son estos que ven aquí, No Minotsukune y Taima no Kehaya. Si seguimos avanzando en la historia japonesa, nos encontramos con la emperatriz Saimei, que en el año 642 va a favorecer una serie de combates también muy similares a lo que podemos entender por sumo, para agasajar a unos emisarios que habían llegado desde Corea. Corea entonces estaba en la época de los tres reinos, y llegaban a Japón habitualmente emisarios de Bakhe, de Sira, de Kouryo, de estos reinos coreanos, y en este caso la emperatriz Saimei, pues para agasajar a sus invitados organizó este tipo de combates. Y ya si entramos en la época feudal, tenemos a Oda Nobunaga, el gran señor de la guerra, el primer gran unificador de Japón, que organizó el primer gran, y cuando digo gran quiero decir con mayúsculas, con cerca de, si no recuerdo mal, no sé si eran 1500 combatientes de sumo, como un gran basho, lo que consideraríamos hoy en día un gran campeonato, un gran torneo. No me resisto a hablar en esta aproximación a la historia del sumo del luchador Raiden Taemori, o Raiden como se le conocía, que vivió a caballo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pese a que este luchador no alcanzó la categoría máxima dentro del sumo, que es el Yokozuna, luego lo veremos, está considerado por muchos estudiosos como el luchador de sumo más grande de la historia, y bueno, más grande se podría decir además con un poco de doble sentido, puesto que, y atención, que hemos dicho que este señor vivió a finales del siglo XVIII, medía un metro noventa y siete. Imagínense ustedes cómo debía impactar en los japoneses de la época un luchador con esta envergadura, este peso que tienen los luchadores de sumo, pero además con esta altura de un metro noventa y siete. Entonces, bueno, pues aquí tenemos a este… quería traer esta pequeña noticia histórica. Ahora les quiero hablar un poquito de lo que es el Banske o la categorización de los títulos o categorías en el sumo. Este texto que les pongo en el lateral no solo registra estas categorías, sino que además me sirve para comentar dos asuntos muy interesantes, y es que el sumo, no me he detenido mucho en esta presentación con ello, pero quería comentarlo, el sumo también ha influido en la creación artística de, por ejemplo, la caligrafía, puesto que este tipo de emoji, este tipo de kanji, este tipo de escritura es exclusiva para el sumo, para cuando tienen que hacer los Banske, cuando tienen que hacer los Basho, cuando tienen que escribir los luchadores de sumo su nombre, tienen un tipo de caligrafía específica. Esto es algo muy parecido a lo que pasa con el teatro kabuki. Y al igual que en el teatro kabuki, en el periodo Edo, especialmente en los siglos XVIII y XIX, como digo, al igual que en el teatro kabuki desarrolló su propio género de estampa japonesa, su propio ukiyo-e de actores kabuki, pues el sumo desarrolló su propio estilo, su propia categoría de estampa japonesa dedicada solo a representar a luchadores, famosos luchadores de sumo. Tengan en cuenta que estos luchadores en la época eran como nuestros Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona de nuestra época, Pelé. Entonces, eran grandes héroes y la gente quería tener sus cromos, podemos decir entre comillas, para adorarlos y tenerlos presentes. Bien. Dentro de estas categorías podemos ver primero a los Yokozuna. Los Yokozuna es la categoría más alta que obtiene un luchador de sumo, que puede obtener un luchador de sumo en su vida. Y es un tipo de categoría que vamos a ver también en muchas otras artes, japonesas, dentro de lo que podríamos llamar un nivel que no puede ser juzgado. Me refiero a que no puede ser juzgado con que no hay nadie capaz de juzgar a esa persona en ese nivel, una vez alcanzado ese nivel. Esto hace también que las personas que obtienen este título no puedan ser degradadas, por lo tanto, normalmente lo que ocurre es que cuando un Yokozuna empieza a ir de capa caída o a ir perdiendo combates, decide retirarse del mundo del sumo. Pero una vez alcanzan esta categoría no puede ser degradado. ¿Cómo se accede a esta categoría? Pues a través de la categoría inferior, que son los Oseki, mediante una serie de victorias. ¿Cuántas? No está establecido. ¿Por qué? Porque Yokozuna es un título casi honorífico. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona gana un número importante de victorias en combates, en torneos, de manera consecutiva, es propuesta para su ascenso a Yokozuna a un tribunal que debe ratificar otro tribunal de expertos y, finalmente, si todo es propicio, le dan este título. Hablando de la otra de las grandes categorías, los Oseki, como hemos dicho antes, se habla de que se puede obtener cuando un Sekiwake, que es la categoría inmediatamente inferior, obtiene un mínimo de 33 victorias consecutivas. Pero como ven, pongo más o menos. ¿Por qué? Porque todavía estamos hablando de un título, una categoría muy alta y los luchadores en esta categoría también se rigen un poco por un carácter subjetivo de los tribunales que les tienen que promocionar. Por tanto, como digo, es también algo que depende de estos comités de expertos. No hay un número establecido de victorias. Si hablamos del Osekiwake, entramos más o menos en lo mismo. Un Komusubi, que es la categoría inferior, a partir de que gana más o menos unas 33 victorias consecutivas, se considera para subir a Osekiwake. Pero, una vez más, en estos tres títulos más importantes, se pone este número de 33, pero siempre queda un poco abierto al juicio de las personas que van a hacer esta promoción. Luego tendríamos los Komusubi y, por último, los Maegashira, como este último de los grandes rangos. Los luchadores de sumo, los Sekitori y los Rikishi y los rangos inferiores, Yuriyoma, Kushita, Sandame, Yonnan, Yonokuchi, Omae, Zumo, que son estas otras categorías mediante las cuales los luchadores van a empezar a competir. Cuando digo ganar y victorias, en un basho, en un torneo de sumo, lo que más se valora es el hecho de, en un porcentaje, ganar más combates que perder. En el momento en el que tú pierdes más combates que ganas, ya digamos que eso es como una lacra en tu expediente. Y eso puede favorecer a que, si no estás en una de las categorías máximas, te degraden. Entonces, a esto es a lo que me refiero también muchas veces con victorias. Bien, en el caso del sumo hoy en día, pueden ustedes disfrutar de combates en los grandes basho, en los grandes torneos que se celebran en Japón. Y, en este caso, van a poder ver a las diferentes categorías que he mencionado. He puesto unos GIF en las artes marciales, no he puesto unos vídeos, por cierto, porque a veces hay problemas con estas conexiones y se ralentizan. Entonces, he preferido en cada arte marcial poner unos pequeños GIF, para que quien no conozca estas disciplinas pueda tener una idea de a lo que nos referimos. He puesto esta imagen porque, para todos los que les guste el sumo o tengan curiosidad, no pierdan datos de este canal NHK de Japón, que tiene una versión internacional que es NHK World. Es un canal gratuito que puede acceder todo el mundo y que tiene interesantísimos programas y documentales, pero es que dentro del canal tiene un canal exclusivo de sumo y retransmiten todos los basho, todos los torneos de sumo que se celebran en Japón. Y cuando no hay torneos, entrevistas, torneos pasados, grandes momentos del sumo. Con lo cual, les recomiendo muy mucho que, si les gusta el sumo, le echen un vistazo a este canal online, a este NHK World Japan o NHK Internacional, donde tienen estos programas de este canal, a su vez, de gran sumo. Y bien, para terminar a hablar del sumo, quería hablarles de un gran presente en esto, que es el chankonabe, que es la comida que comen y también saben preparar los luchadores de sumo. Y es exquisita. Si van a Japón, pruébenla. Eso sí, tienen que tener hambre porque es muy, muy grande. Es un puchero muy grande. Y les he puesto esto porque, bueno, pues dentro de lo que es el sumo hoy en día, cuando un luchador de sumo se retira, es bastante… la salida de entrenador es más minoritaria, puesto que también tiene que aprobarlo un comité, aunque es verdad que muchos, cuando se retiran, si tienen una categoría alta, abren sus propios dojos, sus propios centros de entrenamiento. Pero sí, otra de las salidas más comunes de los luchadores de sumo es abrir su propio restaurante, porque son también unos grandes sibaritas. Y uno de los grandes éxitos que tienen es abrir un restaurante de chankonabe, precisamente, un restaurante de estas comidas. Estas fotos las saqué yo mismo en el barrio donde vive la abuela de mi mujer, en Nakano, que es un barrio, además, donde hay muchos dojos en Nakano, en Tokio, donde hay muchos dojos de sumo y también hay muchos restaurantes de chankonabe. En este caso, este luchador retirado de sumo estaba… ven que está con unos cartones en la mano, él estampaba en tinta su mano en estos cartones y los regalaba a los niños. Esta es la firma de los luchadores de sumo, ¿no? Su mano. Y ofrecía degustación de chankonabe a todos los que pasábamos por allí para promocionar el restaurante que acababa de abrir. Pasamos a la siguiente de las artes marciales, y bueno, yo creo que esta la deben conocer todos, que es el judo, el camino de la flexibilidad. Para hablar del judo tenemos que hablar de Kano Jigoro como su fundador. Aquí tienen las fechas en las que vivió. Kano Jigoro, el nombre de nacimiento Shinosuke, pues creció en una familia acomodada y desde pequeño sintió un gran interés en las artes de Jujutsu, del combate tradicional japonés de cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que sus padres no vieron con buenos ojos que estudiara esto. Y ahora preguntarán ustedes ¿por qué? Pues porque estas artes, una vez estamos ya en finales del periodo Edo y en la era Meiji, estas artes del combate cuerpo a cuerpo, al no usar sables y, de hecho, al tener mucho trabajo de puñal, de tanto, eran artes muy frecuentadas por los barrios, diríamos en España, chungos, por los yakuza, por los mafiosos, por la gente, los camorristas. Era muy común y la verdad es que no solo del periodo Edo de la era Meiji, incluso yo he tenido noticias de los años 60, de los años 70, que yakuza y camorristas fueran como ojeadores a dojos de Jujutsu para ver quién tenía muy buena técnica y ofrecerle un trabajo, diríamos en España, de cobrador del frac. Es decir, para las personas que deben dinero en apuestas, pues que vaya y lo cobre en la manera que pueda. Entonces, mucha gente joven de estos dojos eran captados por estas mafias porque, bueno, era dinero fácil y esto lo sabían los padres de Kanojigoro, entonces, pues, le prohibieron que estudiara estas artes hasta que fuera una persona formada. Formada como se formó en la universidad y empezó, bueno, y se licenció en estudios universitarios y también gracias a eso debemos a que la fundación del Judo no es solo un arte marcial en sí, sino también un sistema totalitario de enseñanza, no solo infantil, sino a todos los niveles. Una vez Kanojigoro pudo tener el permiso familiar para estudiar artes marciales tradicionales, empezó con sus entrenos, con esta disciplina, Ten-shin-shin-yo-ryu Jujutsu, que es una escuela de principios del siglo XIX. Bajo su maestro Fukuda Hachinosuke, pues recibió la máxima titulación, que es el Menkyo Kaiden de esta escuela, la máxima titulación de enseñanza, y de ahí tomó especialmente las técnicas de agarre. Una vez hubo dominado esta escuela, decidió pasar, ampliar sus conocimientos con esta otra tradición, Kitorio Jujutsu, que es una escuela de principios del siglo XVII. Bajo su maestro, Ikugo Tsunetoshi, también obtuvo esta máxima calificación de Menkyo Kaiden, y de esta escuela tomó principalmente técnicas de derribo y lanzamientos. Bueno, pues con todo este currículum marcial, su experiencia propia y su propio conocimiento, decide, en el templo de Lei Shouji, fundar lo que sería el Kodokan Judo, en torno a 1882. Por eso tomamos la fecha de fundación de Judo, 1882, y a su vez podemos decir que se convierte en el Gendai Budō, en el arte marcial moderna más antigua que existe por este motivo. En este templo budista tenían un pequeño recinto de apenas 12 tatami, y ahí era donde Kano Jigoro, con unos pocos estudiantes, pues iba desarrollando su actividad. La creación del Judo de Kano Jigoro pasaba no solo por aglutinar las técnicas de estas dos escuelas, sino también por el hecho de eliminar aquellas técnicas de escuelas antiguas que pudieran ser demasiado agresivas, eliminar ese componente bélico, para convertirlo en un arte marcial que ayudara a educar el cuerpo y la mente en un ámbito de salubridad. Lo que quería Kano Jigoro era que mediante las artes marciales pudiéramos aprender el trabajo en equipo, pudiéramos aprender los valores, pudiéramos mejorar la aptitud física desde un punto de vista deportivo saludable, y también cultivar la mente. Dejando, como digo, un poco al margen también lo de las escuelas tradicionales que básicamente se centran en aprender una técnica que te puede servir en un contexto de combate o de campo de batalla. En este templo fueron creciendo poco a poco los estudiantes del judo, del Kodokan judo, y fueron cambiando de sede hasta que actualmente, aquí ven la sede actual del Kodokan judo, que desde doce tatamis han pasado a, creo que cerca de también unos más de mil tatamis, creo que unos mil doscientos aproximadamente. Es un centro donde no solo se puede entrenar, sino que se pueden aprender otras muchas disciplinas dentro de lo que es el judo, se puede hacer estancias intensivas, dormir allí, etcétera. Tiene varias plantas dedicadas a talleres de investigación de las artes físicas, de las ciencias del deporte, y bueno, pues esto es en lo que acabó el legado de Kano Jigoro. Me interesa hablar también de otro punto muy importante y otro legado muy importante del judo y de Kano Jigoro, que fue la introducción del sistema de graduación Kyudan. ¿Y por qué les pongo aquí estas imágenes? Bueno, pues porque lo que hizo Kano Jigoro fue tomar este sistema de graduación del juego del Go, que son esta especie de, entre comillas, damas japonesas que ven en el centro, pero también toma el sistema Shogo, que era otro sistema de titulaciones que se daba también, por ejemplo, en otros juegos como el Shogi, este, entre comillas, ajedrez japonés, o en el adorno floral, por ejemplo, en el Ikeban, en las artes del Kado. Para quien no lo sepa, el sistema Kyudan es los cinturones, que vemos hoy en día los cinturones de colores, que, según la disciplina, pueden ser una serie de quince cinturones de colores, alternando y variando y combinando los colores, hasta llegar al negro, que sería el cinturón máximo. O, en otras disciplinas, se utilizan solo los cinco colores básicos, que es el blanco, el inicio, luego el amarillo, el naranja, el verde, el azul y el marrón, y después el negro. Pero, como digo, hay otras disciplinas que usan más colores o que combinan colores. Entonces, entre estos cinco a quince cinturones iniciales, finalmente hagamos con el cinturón negro, que no es el final del camino, sino el inicio del camino. De hecho, se llama Shodan porque es el primer dan. Y, a partir de ahí, tenemos, según disciplinas, hasta diez danes, entre las disciplinas principales del Gendai Budo, que son diez categorías dentro del cinturón negro. Y luego el sistema Shogo es un sistema de maestría, y se basa en los tres grados que se llaman Denshi, Kyoshi y Hanshi. Y estos grados determinan el grado de maestría, de enseñanza, que puede tener una persona que enseña estas artes. Como digo, esto fue un gran legado de Kano Jigoro y del judo, puesto que, a partir de su introducción en el propio arte marcial judo, muchísimos otros artes marciales copiaron este sistema. Y no solo, que esto es lo interesante, no solo artes marciales japonesas, sino artes marciales de otros países, también adaptaron este sistema, puesto que lo vieron una buena forma de evaluar al alumno y también de motivarle para conseguir grados. Aquí les había puesto también un pequeño GIF de judo, aunque yo creo que todos lo conocemos, pero para que tengan una idea. Y el Kodokan judo, la estatua de Kano Jigoro. El siguiente arte marcial que vamos a tratar es el Kyudo, el camino del arco y de la flecha. El Kyudo en Japón, el camino del arco, de la arquería, había tenido una triple visión. La visión de la guerra, la visión de la cacería y la de la religión. Entonces vamos a tener un tiro de arco guerrero, un tiro de arco pensado para cazar, ya sea caza deportiva o caza de subsistencia, y un tiro de arco religioso, ceremonial. Dentro de lo que es el Kyujutsu, podemos ver estos dos tipos de tiro. Arriba tenemos el tiro de arco ceremonial, y abajo el tiro de arco de guerra, con escuelas antiguas, Koryubuyutsu, que se han mantenido hoy en día. Y también tenemos el tiro de arco a caballo, el Kyubayutsu o el Jabusame, que es otra de estas disciplinas antiguas. Bien. La primera acepción que encontramos de Kyudo es en este manual de Morikawa Ko-san, en torno a mediados del siglo XVII. Comentar que cuando los ibéricos llegamos a Japón, a mediados del siglo XVI, en torno a 1543, y trajimos los arcabuces, las armas de fuego, el arco fue dejado de lado poco a poco para introducir las armas de fuego en el campo de batalla. Y es precisamente a partir del siglo XVI cuando se empieza a estructurar el tiro con arco de una manera más ceremonial, donde prima más lo ceremonial que las otras cuestiones que les he dicho antes, la guerra o la cacería. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que ya en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, estamos hablando más de un siglo y medio después de que nosotros introdujéramos las armas de fuego en Japón, pues el Kyudo ya empezará a tomar ese cariz de ceremonia. Luego tendríamos que esperar hasta 1919, cuando en la Dai Nipponbuntokukai, una asociación antigua que, antes de la Segunda Guerra Mundial, regulaba las artes marciales en Japón, hoy en día sigue activa, pero bueno, ha sido refundada y es una historia un poco más compleja. Luego, si quieren, les podemos comentar en las preguntas. Pues en esta Dai Nipponbuntokukai, el Kyudo toma ya una forma bastante similar a la que podemos contemplar hoy en día y en 1919 se reafirma ese nombre de Kyudo. Y luego me interesa mencionar que en el 49 y en el 57 se fundan la Nippon Kyudo Renmei y finalmente la Sen-Nippon Kyudo Renmei, que es la federación que regula este Gendaibudo. Los principales elementos del Kyudo, del tiro con arco, son, como pueden ver, las flechas, que en Kyudo principalmente se usan dos, denominadas Haya y Otoya, este Kar-Kaj, donde van ubicadas el Evira, el Mato, la Diana y el Yumi, o el arco. Y es precisamente el arco el elemento más característico del tiro con arco japonés, puesto que, como ven, es un arco asimétrico. Y esto es algo muy interesante, puesto que ya desde periodos antiguos, aquí vemos una decoración en una campana ritual dōtaku de, si no recuerdo mal, el siglo II a.C. Vemos ya cómo aparece ese arco asimétrico, que es algo, como digo, bastante propio y característico del archipiélago japonés. Con lo cual, bueno, pues vemos esta importancia del Kyudo como esta disciplina marcial que usa un elemento tan propio, tan, digamos, como, me repito, un poco característico de las artes japonesas. El Kyudo, como digo, ha evolucionado actualmente, hacia un tiro más ceremonial. Eso sí, siempre existen unas dos acepciones que pasan en muchas artes marciales. Cuando hablamos de campeonatos y de torneos, prima más aquello cuantos más puntos puedas lograr. Y cuando hablamos de pases de grados, prima más ese otro componente meditativo, podríamos incluso llegar a decir más ceremonial. Pasamos al siguiente arte marcial, disculpen la premura, es el Kendo, el camino de la espada. Y me interesa remarcar el camino de la espada y no el camino del sable. Y el Kanji, el ideograma de Ken, puesto que el ideograma de Katana es diferente, puesto que estamos hablando de un sable, un sable curvo. Esto es muy importante porque los anglosajones suelen decir, cuando hablan del sable samurai, dicen «japanis sword», y siempre están con el «sword, sword, sword». Para ellos el saber es algo prácticamente que solo lo conciben en Occidente. Entonces, para ellos todo lo que no es un sable occidental o un sable de caballería occidental es un sword. Pero nosotros debemos matizar con nuestro idioma que cuando se trata de una espada recta estamos hablando de espada y cuando estamos hablando de un arma curva estamos hablando de un sable. Entonces, ¿por qué en este caso el Kendo es el camino de la espada? Pues porque se usa una espada recta, puesto que aunque se simula esa katana, ese sable curvo, lo que se utiliza es una espada de bambú que se llama shinai, que es recta. Entonces, bueno, simplemente quería matizar este dato, puesto que, por ejemplo, yo que trato mucho, como digo, en mi tesis que realicé, mi tesis doctoral o en investigación o estudios que hago del nihonto, del sable japonés, siempre digo el sable japonés, puesto que el kanji que se utiliza es el de katana, el de tou, que es el de sable, y no el de ken, el de espada. El origen del Kendo lo debemos encontrar una vez más en las artes marciales antiguas, en el kenjutsu. Atención, porque aunque en japonés no se preste demasiada atención, valga la redundancia, a la diferencia entre jutsu y jutsu, en realidad casi siempre que vayan a ver algo que acabe en jutsu suele ser una recreación moderna o una escuela fundada en tiempos modernos. Y si lo ven en jutsu, es posible, no es, por supuesto, categórico, ni mucho menos, puesto que hay gente que le gusta poner jutsu para dar más aura a su escuela que ha fundado anteayer, pero es verdad que si vemos jutsu, es más posible que estemos en un arte marcial antiguo. Entonces, bueno, si quieren hablar de estos artes marciales antiguos, de este kenjutsu, mejor utilicen la palabra kenjutsu y no kenjutsu. Y si quieren hablar de estas artes de combate que habíamos hablado antes, mejor utilicen jujutsu y no jujutsu. En el tema del kendo debemos estar pendientes de finales del siglo XVII, perdón, finales del siglo XVII, cuando encontramos dentro de la tradición Kashima Shinden Jiki Shinkageryu a este señor, a Yamada Heisaimo Mitsunori, un samurái, que tomó el séptimo cargo de cabeza de escuela de esta tradición y que tras tener un combate de entrenamiento con una persona en la cual en este combate usaron espadas de madera, bokto o bokken, quedaron ambos terriblemente heridos. y este señor empezó a darle vueltas cómo podía disminuir los daños en la práctica cuando hacían estos combates libres. Y se le ocurrió empezar a idear unas protecciones y se le ocurrió utilizar un sable que ya usaban otras escuelas para prácticas, que es el Fukuro Shinai, que es este sable de bambú, pero además recubierto de una capa exterior que puede ser de cuero o de lona, dependiendo de las acepciones religiosas de cada escuela. Y mediante estos elementos podían favorecer un combate un poco más seguro. Estas normativas y estas novedades fueron tomadas en cuenta 40 años más tarde que lo hiciera esta tradición de Kashima, por estas otras tradiciones que les he puesto, que todas tienen en común, que descienden de la línea de la tradición hito. Entonces, Onohaitoryu, Misoguchiaitoryu, Kogenitoryu, Nakanishiaitoryu y Hokushinitoryu, fueron las tradiciones que configuraron en cierta manera el kendo actual en base, como digo, a estas protoprotecciones y protosables de bambú. Por último, hablar de, una vez más, esta tradición. Volvemos al origen, a Kashima Shindenjiki Shinkageryu, con Sakakibara Kenkichi, a quien algunas personas incluso le han llamado el padre del kendo, puesto que tomó, una vez más, todas estas protecciones y este tipo de combate y le dio una forma más, valga un poco la redundancia, práctica, para que todos pudieran llevarla a cabo de la manera que les fuera más útil, tanto para el campo de batalla, porque estamos hablando de un señor que vivió las guerras Boshin, como para, más tarde, el simple adiestramiento del cuerpo. El kendo parte de estos combates antiguos que se llamaban Gekken o Gekiken, que eran combates libres con protecciones. Combates libres, pero que en realidad tenían como fin mayoritario el probar técnicas, poner en prueba técnicas que se estudiaban en estas escuelas de Kenjutsu. No solían ser unos mixed martial arts, unas jaulas donde se encerraba la gente para que se golpearan, sino más bien era un método de entreno de estas escuelas. Este tipo de combate, sí que es verdad que se llevaban a cabo también torneos, si hay donde se enfrentaban varias escuelas o varios practicantes, pues por un determinado premio. Y esto, pues bueno, fue evolucionando con el paso de los siglos, y sobre todo llegado al siglo XX, a lo que hoy consideraríamos el kendo. Tras la Segunda Guerra Mundial, como saben, bueno, si lo saben, tras la Segunda Guerra Mundial hubo unos años de prohibición, no solo de artes marciales, sino de todo aquello que enraizaba con las tradiciones más propias de la cultura japonesa y que podían tener que ver con ese militarismo pre-Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues dentro de esta etapa de prohibición, pues se llevó a cabo el Shinai Kyogi, que era básicamente una mezcla entre esgrima occidental y kendo, y proto-kendo, los deportes del Shinai, los deportes de la espada de bambú, que permitían a los japoneses practicar este arte marcial con el beneplácito del ejército invasor, que en este momento eran los Estados Unidos de América. Finalmente, en 1952, levantadas esas prohibiciones, pues se funda la Sen Nippon Kendo Renmei, que a día de hoy sigue siendo la federación principal que recoge aglutina y mantiene este deporte, esta disciplina marcial, este Gendaibudo. Pasamos rápidamente al Aikido, el camino de la armonía, nuestro siguiente arte marcial. Y bueno, si hablamos de Aikido, es capital, que hablemos del Aikijutsu. Y dentro del Aikijutsu, en estas disciplinas tradicionales, debemos hablar de Takeda Sokaku y de Daitoryu Aikijujutsu. Esta escuela es una tradición que se ha puesto en duda en el campo de estudio y de debate entre los especialistas en Koryubujutsu, puesto que hay algunos que lo consideran como tal y otros que no. El motivo es el siguiente. Esta tradición viene de la familia Takeda de hace 900 años atrás, pero, como les comenté anteriormente, en algún momento determinado esta tradición se pierde. No solo se pierde la tradición, sino que se pierden los escritos, se pierden los documentos y, bueno, pues entonces falta esa prueba empírica, ese hecho más allá de mi palabra, para que esto se pueda considerar como tal. Entonces, se puede decir que esta persona, Takeda Sokaku, es el iniciador. El iniciador ya en era Meiji, con lo cual no estaríamos hablando de un Koryubujutsu. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, que también hay investigadores que se agarran a la figura del abuelo de Takeda Sokaku como el prefundador de esta tradición, con lo cual ya estaríamos en finales del periodo Edo, con lo cual estaríamos dentro de un Koryubujutsu. Entonces, bueno, al margen de estos debates sobre esta escuela, es inevitable hablar de ella, puesto que es la única escuela a día de hoy basada específicamente en este arte. Y fue la escuela que estudió el fundador del Aikido, Ueshiba Morihei. Aparte de Daitoryu, Aiki Jujutsu, Ueshiba Morihei era una persona con muchas inquietudes marciales y estudió, como pueden ver, todas estas tradiciones, todos estos Koryubujutsu, para configurar lo que más tarde sería su arte marcial, el Aikido. Luego, si quieren, podemos detenernos sobre alguno de ellos. Me interesa, dentro del proceso de formación de Ueshiba Morihei y del Aikido, me interesa mucho hablar de estas dos personas también, de Guchi Onisaburo, en la secta del Shintoísmo del Omoto-kyo, que es una nueva visión de la religión Shinto en base a una serie de creencias de índole, principalmente chamánica. De hecho, es una secta del Shintoísmo que hasta este señor, hasta Onisaburo, había estado principalmente dirigida por mujeres dentro de este ámbito del chamanismo y, además, muy vinculada a partir también especialmente de este señor de Onisaburo con el chamanismo mongol, que, como saben, la religión predominante de Mongolia, la antigua, antes de la introducción del budismo, era este chamanismo y seguían una cultura del matriarcado en este sentido y eran las mujeres estos vínculos con los dioses. Esto lo intentaron enraizar con las Mikyo y estas sacerdotisas del Shinto y, bueno, con muchas otras cuestiones, que no vamos a entrar ahora, Uesiba Borihei quedó anonadado, captado, por esta escuela de Shintoísmo y se convirtió en ferviente seguidor de ella y de Deguchi Onisaburo. Por otro lado, hablamos de política y hablamos de la Sociedad del Dragón Negro, una sociedad imperialista pre Segunda Guerra Mundial, de este personaje también, Uchida Ariohei, que también estuvo en contacto con Uesiba Borihei. ¿Y por qué digo que me interesaba tanto hablar de estas dos personas? Bueno, pues el Aikido, o el Aikido original de Uesiba Borihei, tenía casi más componente religioso que marcial, o al menos tenía una parte muy importante de componente religioso y esta religión venía de lo Motokyo. Y aparte, estos dos señores, ¿qué es lo que favorecieron? Pues que Uesiba fuera conocido y reconocido y que muchos estudiantes decidieran alistarse en las filas de su dojo cuando lo abrió. Y en este sentido, tenemos que hablar de la llave dojo, donde en 1920 empieza a enseñar lo que él denomina el Aiki Bujutsu. ¿Y por qué he hablado tanto antes de estos dos señores? Bueno, pues porque serán estos dos señores los que le mandarán los alumnos a Uesiba. Por lo tanto, en un primer estadio tenemos que hablar de que las prácticas que enseñaba Uesiba no eran abiertas a todo el mundo, eran prácticas cerradas, eran prácticas privadas, eran prácticas y enseñanzas para una élite, una élite política o una élite religiosa. Entonces, en este contexto es donde nace lo que más tarde, en el 1942, y por mediación de la Dai Nippon Butokukai, una vez más sale esta federación, esta asociación, pues se llamaría el Aikido. Y en 1947, mediante la cesión de esta escuela a su hijo, al hijo de Uesiba, pues se fundaría el Aikikai Aikido, que está considerado como el Honbu, como la sede central del Aikido. Sin embargo, y aquí vemos ya una faceta más reconocible de Uesiba, que vemos en muchos dojos de Aikido, esta fotografía, sin embargo, no solo el Aikikai ostenta ese título o ese estatus de Aikido, sino que otros discípulos de Uesiba, como les he puesto aquí, bueno, pues su hijo, por supuesto, Uesiba Kishomaru, con el Aikikai Aikido, pero también tenemos a Shiodagoso con el Yoshinkan Aikido, a Mochizuki Minoru con el Josei-kan Aikido, a Tomiki Kenji con el Shodokan Aikido, o a Saito Morihiro como el Iwama Aikido. Hay otras muchas líneas de Aikido que surgieron de estas otras, etcétera, pero bueno, les he querido poner estas, porque quizás las más representativas, y quizás las que más bebieron de la fuente, pues que era Uesiba. Llegamos al Karate Do, llegamos un poco al final de este repaso, este pétalo de seis flores, y tengo que hacer un aviso importante. Hasta ahora hemos visto artes marciales japoneses, y sin embargo ahora nos vamos a meter en Okinawa, lo que era antes el reino, las islas de Ryukyu, que siguieron un desarrollo histórico y cultural muy diferente a las islas del archipiélago japonés. Tuvieron contactos muy estrechos y por eso cuentan con muchas cosas en común, pero también tuvieron contactos muy estrechos con otras culturas, principalmente la China, con lo cual, cuando hablamos de artes marciales de Okinawa, cuando hablamos de artes marciales de Ryukyu, debemos establecer una grandísima diferenciación con las artes marciales japonesas, puesto que estamos en dos mundos totalmente diferentes. Y además, dos mundos totalmente diferentes por otro motivo, un motivo histórico, mejor dicho historiográfico, que es la inexistencia casi de documentos escritos. Digamos que en Japón se hace un paso bastante escalonado de la proto-historia a la prehistoria, a la historia antigua, a la historia medieval, y en Okinawa, en Ryukyu, prácticamente pasamos de la proto-historia a la historia antigua. Con lo cual, es una situación compleja, como digo, que debe ser tratada de manera independiente a no solo las artes marciales, sino a cualquier otra representación del archipiélago japonés. Sí, bien, en el siglo XVI, el feudo de Satsuma con el beneplácito del gobierno del Bakufu Tokugawa, invade y anexiona, podríamos decir de alguna manera, estas islas a Japón. Y, por supuesto, hoy en día son parte del territorio japonés, pero no debemos perder de vista que siglos y siglos atrás no era este el caso y por eso las influencias y la historia de Ryuki y de Okinawa, una vez más, me repito, debe ser tratada muy independientemente de lo del resto de Japón. Hecho este pequeño aviso, vamos a empezar con, no sé si se ve porque a veces, a mí al menos en mi pantalla, las pantallas de control de zoom a veces me tapan las letras, entonces no sé si a ustedes les pasa, pero si no, les comento. Arriba, bueno, pone karate, pero con unos kanji diferente al que he puesto anteriormente. En este caso lo que vamos a ver es el kanji de kara, como tang, de la dinastía tang china, y te de mano, es decir, la mano de la dinastía tang. Y este será el nombre original del karate. La dinastía tang fue un espejo en el que se miró Japón. Y ahora estoy hablando de Japón, de las islas principales del archipiélago japonés. Se miró en ese espejo de la dinastía tang para crear gran parte de su cultura, de su arte, de su literatura en los periodos de esplendor imperial, como fueron el periodo Aska, el periodo Nara y el periodo Heian. Estamos hablando principalmente del siglo VII al siglo XII. En este momento en el que hablamos de la dinastía tang, Japón se encuentra en el inicio de la dinastía tang, Japón se encuentra en el periodo Kofun Tardío, para luego entrar en el primer periodo imperial, el periodo Aska, y luego en el periodo Nara. ¿En qué situación se encontraban las islas de Ryukyu? Pues las islas de Ryukyu, como ven, desde el 600 a.C. hasta el 900 d.C. se encuentran en lo que se denomina los Concheros Tardíos. El nombre de Conchero se deriva a... Esto ocurre en muchas culturas y en muchos estudios prehistóricos, en las comunidades que se dedicaban a comer conchas y las apilaban en repositorios, las usaban para diferentes enseres. Entonces, en Ryukyu vamos a estar hablando de Concheros Tardíos durante todo este periodo. Y hablaremos sólo de ese periodo transicional, en el cual se va a empezar a formar su propia cultura, se va a empezar a formar su propia nación a partir del año 900 de nuestra era. Bueno, y entonces, si hablamos de este Concheros Tardíos, ¿qué pinta aquí Japón, dinastía Tang y Ryukyu? Bueno, pues pinta, por ejemplo, estas monedas que les he puesto. Ahí ven, es una moneda de China y una moneda japonesa, puesto que lo que pinta son las relaciones comerciales que existían entre las islas de Japón y el Imperio Chino. Entonces, tanto con la dinastía Tang como después con la dinastía Song, tuvieron grandísimos envíos de emisarios, de estudiosos. Hablamos de la introducción del budismo, hablamos de la introducción de muchas artes, no sólo artes marciales. y este contacto muchas veces acababa por pasar, también pasaban por Ryukyu, y conservamos restos arqueológicos de este paso de Japón a China por las islas de Ryukyu. Tras este periodo transicional entramos en el periodo Gusuku, que se denomina Gusuku porque así se denominan estas fortificaciones, como por ejemplo el castillo de Shuri, que empezaron a confeccionar los okinawenses, los Ryukyuenses. Y con estas edificaciones defensivas podemos entender que si bien el periodo transicional que les he puesto antes, a partir del año 900 de nuestra era, es cuando se empieza a formar esa sociedad en Ryukyu, formar una sociedad propia, por supuesto en base a todas las influencias que habían estado recibiendo, pues será a partir de este periodo Gusuku donde podemos empezar a comprender y a entender que empiecen a generar sus propias artes marciales, sus propias construcciones defensivas, sus propias artes de la guerra. También es en este momento, entre los siglos XIII y XV, se establece cuando aparecen las denominadas 36 familias de Fujian. Bueno, esto es un hecho, pero en realidad el flujo constante entre China y especialmente entre Fujian y Ryukyu era algo común que favoreció, como digo, pues no solo en las artes marciales, sino en muchas otras artes. A partir del siglo XV se establece la dinastía Shō, que va a durar, pues como ven, hasta la era Meiji. Y también les he puesto esa fecha de lo que les hablaba antes del siglo XVII, la invasión de Satsuma. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto también va a ser eventos históricos que van a configurar en la creación de la sociedad y de las artes marciales de Okinawa. Les he puesto aquí, por último, a algunos de estos considerados grandes maestros de este karate primitivo, que si bien es complejo el asunto de la fundación o no de escuelas por estos maestros, puesto que, como digo, nos faltan textos, nos faltan fuentes y, sobre todo, la tradición marcial de la que bebe principalmente Ryukyu se basa más en una tradición china en el sentido de que prima más la técnica que la escuela, mientras que en Japón prima más la escuela que la técnica. ¿A qué me refiero con esto? Pues que un maestro en las artes marciales chinas o en las artes marciales de Ryukyu prima más la técnica que crea él e introduce esa técnica en un corpus mucho mayor que no tiene por qué estar dominado por él mismo. Lo único que domina él mismo es esa técnica determinada o esas técnicas determinadas. Mientras que en Japón la estructura es más basándose en escuelas. Un maestro crea una escuela y los demás maestros lo que se limitan es a transmitir eso que ha creado el fundador. Por supuesto, añadiendo cosas de su propia cosecha en muchas ocasiones, pero primando sobre todo el núcleo de la escuela y no la técnica individual. Mientras que en el otro caso muchas veces vemos que la tortilla se invierte. Dicho esto, quería ponerles estos ejemplos y ya pasamos. Aquí no sé si lo ven, pero arriba les he puesto ya karate con los kanji que se usan actualmente que es cara vacío, te mano, la mano vacía. ¿Y por qué este cambio desde el karate primitivo, el karate tradicional que bebía de la dinastía Tang, dinastía a la cual no solo veneraban los yukyo, sino también el archipiélago japonés, este espejo en el que se miraban, como decía? Pues porque a partir de hasta prácticamente, digamos, Japón y el imperio chino siempre han tenido un poco relaciones, como dos grandes naciones, dos grandes imperios, entonces siempre ha habido momentos de mayor estrechamiento de lazos y momentos de mayor alejamiento de posiciones. Pero digamos que el flujo de comunicación era constante y el respeto era mutuo. Hasta que llega la primera guerra sino-japonesa que va a poner un punto y aparte y va a tensar esas relaciones hasta el punto de que se recomienda que en la medida de lo posible se reduzcan tanto por un lado como por el otro, tanto por el lado chino se reduzcan al mínimo las referencias a Japón como por el lado japonés se reduzcan al mínimo las referencias culturales propias a China. Y por eso en este contexto, que es además el de la era Meiji, cuando muchos maestros de karate de Ryukyu, de Okinawa, llevan su arte a Japón fundándose, también debíamos hacer una diferenciación entre karate okinawense y karate japonés, puesto que muchos de estos maestros de Ryukyu van a tomar sus enseñanzas, sus escuelas, y las van a llevar a Japón y las van a refundar como karate japonés. De manera que van a establecer esa diferenciación entre estas dos cosas. También existe una pequeña diferenciación entre el kodokan judo, que es ese judo original que se sigue enseñando en ese edificio que creó Kanojiboro, y el judo olímpico, que es esa otra vertiente. Ahora incluso también está pasando un poco lo mismo con el karate olímpico. Esto también podemos hablar después, pero lo que voy es que en este momento se cambian estos kanji por este motivo. El fundador de estas palabras se atribuye al fundador del karate shotokan, uno de los estilos más difundidos mundialmente, Funakoshi Jichin, que dice, «Vengo hacia ti con las manos vacías, no tengo armas». Entonces aquí vemos la mano vacía, al final también vemos la frase «las manos vacías» y bueno, digamos que se intenta justificar esta contextualización debido a este motivo sociopolítico. Finalmente les quería hablar de algunas escuelas de karate con sus fechas de fundación. Tenemos a Gojuryu, donde tanto Choyun Miyagi, como también se estipula que otros maestros pudieron tener una fundación más antigua. Algunos comentan como con mucho Gojuryu, ocurre un poco como con Daitoryu que les comenté. Hay estudiosos que dicen que es una escuela antigua de karate, quizás la única, otros que no, por este motivo de la fundación en 1905. Bueno, tenemos Itosu-ryu. Ah, bueno, ahora les comento. Tenemos Shorin-ryu. Aquí les he puesto las fotos de los fundadores. Esta sería Chibana Choshin, Ken Wamabuni de Karate Shito-ryu, Sanosuke Uishima de Kushin-ryu, Wechikanbun de Wechi-ryu, Konishi Yasuhiro de Shinto Jinen-ryu, Otsuka Hironori de Wadori, o el que hemos mencionado recientemente, Jichin Funakoshi de Shotokan. Por supuesto, no son estos los únicos estilos de karate que existen, pero para no hacerlo tan extenso y no crear un listado infinito, lo que he hecho es limitarme a aquellos estilos cuya fundación, en cualquier caso, ya sea hablando de una fundación más antigua o más moderna, sea anterior a los años 40. Porque a partir de los años 40, y principalmente a partir del 45, más bien del 50, cuando ya pos Segunda Guerra Mundial, se van a fundar muchísimos estilos de karate. Algunos vienen de estos que les acabo de hablar, y otros de nueva fundación. Entonces, por supuesto que hay muchísimos estilos de karate, pero yo les he querido poner, por decir, los más clásicos. Como hemos hablado al principio, en la era Meiji, en 1868, se van a fundar los Genda y Vudo, y aquí tienen algunos de los que hemos hablado con las fechas de fundación. También hemos hablado del karate y de las escuelas más tradicionales, con las que tienen las fechas de fundación. Y luego, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que vamos a ver son las federaciones deportivas, las federaciones de estos artes marciales, de estos Genda y Vudo. Especial mención tiene la Federación del Sumo, puesto que es pre Segunda Guerra Mundial, es del 25, pero bueno, ya hemos hablado un poquito del Sumo como ese arte marcial un tanto especial. Por último, como decía, aquellas escuelas marciales que se hayan fundado post-Meiji, hasta la actualidad, bueno, aquí les he puesto 2019, pero en realidad es a 2021 o a la fecha que quieran de la actualidad, serían estos Genda y Vujutsu o Genda y Vudo, si estamos hablando de un arte marcial más de un ámbito deportivo, federativo. Para terminar, estamos ya un poco dentro del final de la conferencia, vamos a pasar al turno de preguntas, pero quería hablarles del Nippon Budokan. Nippon Budokan porque es ese gran estadio que se va a inaugurar en el año 64 para las Olimpiadas de Tokio, y valga la redundancia y la conexión con las, esperemos pronto, celebrables Olimpiadas de Tokio, donde además, como saben, el karate se va a convertir en el olímpico por una única vez. Bueno, pues el Nippon Budokan, que es el gran estadio de las artes marciales de Japón, que se inauguró en el 64, un estadio que tiene una estructura bastante característica, que bebe precisamente de la dinastía Tang, de la capital de Shanghán, de esas estructuras poligonales, y, bueno, que se ubica hoy en día en el barrio de la zona de Kudanshta, como ven cerca de Yasukuni, aquí tienen el foso muy bonito con sus nenúfares, aquí tienen esta puerta tradicional que formaba parte de la configuración de los antiguos recintos del periodo Edo, y aquí tienen una vista preciosa de este gran estadio del Nippon Budokan. Nippon Budokan, que además, como digo, no solo alberga artes marciales de las que hemos hablado, pues como el Aikido, como el Kendo, como el Karate, como el Judo, sino también estas artes antiguas que hemos mencionado, los Koryu Bujutsu, que también todos los años realizan una demostración de estas artes marciales tradicionales antiguas. Y, por último, para hablarles de la enseñanza de estas artes marciales del Gendai Budō, quería hablarles, hemos hablado un poco con Jigoro Kano principalmente de la introducción de las artes marciales en la enseñanza, enseñanza primaria, enseñanza secundaria, pero no hemos hablado de la enseñanza superior universitaria, y quería hablarles de las universidades de las artes marciales, las universidades del Budō en Japón, que sí existen. En 1891 se funda, se tiene esta primera idea de la primera universidad de las artes marciales que finalmente se materializaría en el 49 en el campus de Setagaya y en Yokohama, de esta Nippon Sports Science University o Nittadai. Por otro lado, en 1979 se inician los trámites para que se cree la Universidad de las Artes Marciales de Katsura o Katsura Budō Daigaku, inaugurándose en el 84 y finalizando sus obras en el 2001. Aquí les he puesto un poquito la historia. Bueno, vamos a pasar un poquito rápido por esto para dar paso al turno de preguntas. Simplemente, la Katsura Budō Daigaku, bueno, pues la funda el director de la Universidad Tokai, que a su vez es el presidente de la Federación Internacional de Judo en ese momento. y bueno, pues éste son, como les decía, las obras que se finalizan en ese momento. La Universidad de Budō cuenta con nueve edificios. Dos edificios son para aulas, laboratorios, salas de conferencias, con capacidad para mil alumnos. Otros dos edificios para deportes occidentales y otros cuatro edificios donde vemos los dojo. Tenemos tres dojos de 300-400 tatami, otros dos dojos de igual dimensiones pero tarima de madera, puesto que hay disciplinas como el kendo, por ejemplo, que prefieren la madera al tatami, mientras que hay disciplinas como el judo o el aikido que prefieren el tatami. Y un último edificio, más reciente, de hecho, multifunción, que cuenta con aulas, tatami, etc. Las titulaciones oficiales universitarias que pide la Universidad del Budō de Japón, la Katsura Budō Daigaku, son Budō y Cultura Deportiva, Salud y Ciencias del Deporte, Budō y Ciencias Aplicadas a la Enseñanza Deportiva y cuenta con los siguientes departamentos. Departamento de Budō, Departamento de Educación Física, Departamento de Docencia de los Deportes para formar a entrenadores y Departamento de Deportes Internacionales y Cultura Internacional. Está ubicada en la localidad de Katsura, en la prefectura de Chiba. Aquí ven la Universidad del Budō, la Katsura Budō Daigaku. Aquí tienen un plano del campus. Aquí tienen, por ejemplo, este último edificio que les hablaba. Este edificio un poco multiusos. Aquí tienen los comedores. Las salas de gimnasio. Estos dojo con sus tatami, de estos que les había hablado. Aquí tienen otra visión más de lo que es el campus. Y, por supuesto, las pistas para deportes occidentales. Y el Nippon Budokan, en colaboración con la Universidad del Budo, estableció en el año, si no recuerdo más, en el año 1971, el Nippon Budokan Kenshiu Senta, que es el centro de entrenamiento del Nippon Budokan. Es decir, es un centro de entrenamiento para Budō y Bujutsu, para artes marciales modernas y artes marciales antiguas, que se ubica justo enfrente, en la colina de enfrente de Katsura, esta localidad de Katsura, de la prefectura de Chiba, justo enfrente de la Universidad del Budō. El Nippon Budokan Kenshiu Senta, también cuenta con un Dai Dojo o Gran Dojo, de 2.000 metros cuadrados, que es de madera, el suelo de tarima de madera, pero, si la disciplina lo requiere, se recubren con tatami de gran calidad. También cuenta con un Dojo pequeño, o Sho Dojo, también de madera, pero que también se puede recubrir con tarima, y un Kyu Dojo para el Kyudo, para esta técnica del tiro con arco que hemos hablado. Y también, por supuesto, un edificio multiuso, con habitaciones, baños, lavandería, comedor, baños termales o furo, etcétera. Bueno, aquí les he puesto unas fotografías de este. La verdad es que la geografía de Katsura es muy interesante, son todo colinas. De hecho, es un entrenamiento ya subir a la propia universidad, a pie. Muy bello, se ve la bahía. Es un pueblo tradicionalmente pesquero. Y bueno, pues ahí ven las indicaciones para llegar al Katsura Kenshu Senta, con las facilidades que ofrece, el traspaso de equipajes. Aquí ven, por ejemplo, la Universidad Taisho en su campeonato de Kyudo. Las otras imágenes, bueno, las principales las he sacado yo cuando he tenido mis estancias en esta universidad, bueno, en este centro, para realizar lo que yo practico, que es el Jaijutsu. Pero, como ven, pues hay muchas disciplinas. Este es el Dai Dojo, el Dojo grande. Aquí ven, por ejemplo, el equipo, un destacamento del equipo olímpico de Judo. Y, por último, hablarles del seminario para la cultura del Budo, que se organiza por la Universidad del Budo y por el Nippon Budokan y por el Nippon Budokan Kenshu Senta. Es un seminario que es, antiguamente, hasta hace unos años, no era gratuito, pero tenías que pagar eran unos 5.000 yenes, no sé ahora en pesos cuánto será, pero son como unos, de aquí son como unos 40-50 euros, no más, y te incluían tres días de entrenamiento, alojamiento y pensión completa. Y, en esos tres días, tenías sesiones teóricas de todas estas artes marciales, de Judo, de Kendo, de Jukendo, que es la arte marcial de la bayoneta, Kalada, que no hemos hablado en esta charla, pero bueno, si quieren pueden preguntar, de Naginata, que es esta alabarda japonesa, de Sumo, de Aikido, de Karate, de Kyudo y de Shorinji Kenpo. y te incluye además nueve sesiones prácticas, nueve sesiones prácticas que tú puedes elegir qué es lo que quieres hacer, de manera que, si quieres, puedes hacer, puedes probar un arte marcial cada sesión o puedes centrarte en un arte marcial. Voy a hacer mis nueve sesiones en Sumo, ¿no?, por ejemplo. El final día, el último día, se hace una demostración y un enbu. Antes, como digo, costaba esto. Hoy en día es gratuito. Bueno, este año creo que no se va a poder celebrar por temas de pandemia, pero es gratuito. La única pega. Hay que ser residente japonés, no necesariamente nacional, sino puedes estar residiendo por estudios o por trabajo y debes tener una carta de invitación para poder acceder a este seminario. Entonces, estas cartas generalmente las hacen o las federaciones japonesas o profesores, maestros japoneses de un reconocido nivel. Entre otras cosas, es porque debes ser un mínimo de cinturón negro de primer DAN para poder acceder. Entonces, claro, hay muchas disciplinas, sobre todo cuando hablamos de disciplinas antiguas, que no siguen este sistema de DAN, de CU DAN. Entonces, bueno, un maestro debe firmar una carta como para decir, bueno, esta persona tiene ese mínimo de primer DAN y puede asistir a este seminario. También es abierto y gratuito para todos los miembros de los cuerpos diplomáticos de las embajadas japonesas y también se tienen muy en consideración las embajadas extranjeras en Japón, puesto que es un seminario del cual se pretende que el 60% a 70% de las plazas vayan para occidentales y el 30% para japoneses, puesto que lo que pretende es difundir el budo japonés. Sin embargo, bueno, pues tiene esta pega de que es un poco difícil si no tienes contactos en Japón, si no estás en una federación japonesa, has escrito en una federación japonesa o no tienes un sensei japonés de reconocido prestigio en Japón que pueda hacer esa carta de recomendación o no eres miembro de un cuerpo diplomático, pues es un poquito más difícil acceder a este seminario. Pero ahí queda el hecho de que se organice un seminario gratuito, pensión completa, tres días, nueve sesiones de entrenamiento, sesión teórica, sesión práctica de todas estas artes marciales japonesas. Y bueno, pues nada. Con esto me despido de esta conferencia. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Tienen ahí mi correo para dudas, para que les mande toda la documentación que deseen, bibliografía, mis artículos online. Y lamento ir tan apresuradamente, pero bueno, espero que puedan escucharme con más calma si se sube esto online. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sala. Ha sido un recorrido fascinante por todas estas disciplinas tan ricas en tradición. Así que le agradecemos desde la embajada del Japón. Y bueno, también el público presente ya está agradeciendo, pero no se vayan porque recién vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Bien, antes entonces les recuerdo que deben hacerlas a través del botón preguntas y respuestas, también llamado Q&A, o votar las preguntas que hayan hecho otros espectadores y que sean también de su interés. A su vez les recuerdo, por favor, completar la encuesta que les aparecerá una vez que salgan de este seminario web. Su opinión es realmente valiosa y nos sirve para mejorar día a día nuestras actividades. Bueno, profesor, ¿ha podido tomar un poquito de agua? Sí. Podemos comenzar entonces con la primera pregunta. Sí, además añado a lo que has comentado sobre la encuesta, puesto que si están interesados en estas cosas, pues bueno, vamos a poder hacer más cosas del estilo de artes marciales, de armamento. Así que si comentan a la Fundación Japón o la Embajada de Japón, si están interesados en estos temas, pues podremos volver a vernos las caras en estos ámbitos. Muchísimas gracias. Bien, entonces pasamos con la primera pregunta de Cristian Villavicencio. ¿Cuál diría usted que eran las artes marciales que practicaban los samuráis? Bueno, creo que, lo he comentado ya anteriormente, serían estos Koryu Bujutsu, estas artes marciales antiguas, que era Meiji pre-1868. ¿Qué practicaba un samurái? Pues depende de la época, porque un samurái no era lo mismo un samurái del siglo XII que su entrenamiento marcial se basaba primordialmente en el tiro con arco, teniendo el sable para... si tenía que bajar del caballo. No es lo mismo ese samurái que un samurái del siglo XVI, que estamos en la guerra del periodo Sengoku, donde la lanza era el arma reina y todos los samuráis primero aprendían muy bien la lanza y luego ya la espada y otras cosas. No es lo mismo un samurái de este mismo siglo XVI o incluso siglo XIX, que aprendía sobre todo a manejar el arcabuz, ¿no? Entonces, digamos, los japoneses utilizan mucho una expresión y, de hecho, mucho sobre todo los sensei de artes marciales, que es un anglicismo que dicen case by case, ¿no? Caso por caso. Entonces, no se puede establecer una tabla rasa, no se puede establecer una línea de esto era lo que practicaban los samuráis, porque dependiendo del siglo en el que estaban, del área en la que estaban, del feudo en el que estaban y ya, hablando de cosas más mundanas, de su posición socioeconómica, pues podían practicar una u otras disciplinas. Pero, si tenemos que hablar de algo así, por decir general, el koji wujutsu, las artes marciales antiguas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Rafael Kanaguscu. Dice, ¿qué piensas sobre el futuro del kendo en cuanto a equipamiento? ¿Se convertirá en una especie de esgrima con cables y electrodos para llevarla a un nivel olímpico? Entre paréntesis pones, yo espero que no. Una pregunta peliaguda y voy a explicar el porqué del peliagudo de esta pregunta. Las tres grandes artes marciales típicas japonesas, que se consideran el sumo, el judo y el kendo. En el sumo y en el judo, los occidentales han metido mucho la cabeza. Saben que en el sumo los últimos yokosunas son casi siempre mongoles y en el judo hay muchísimos campeones occidentales al margen de los japoneses. ¿Qué es lo que ocurre? Que Japón quiere preservar el kendo, al menos el kendo, un poco como ese patrimonio suyo propio. Y hay otro motivo un poco de tensión sociopolítica, que es que Corea creó en el siglo XX sus artes paralelas del sable y la espada japonesa, que es el kundo, que es su tipo de kendo, y el haidongundo, que es su tipo de yaido. Bueno, ellos por supuesto dicen que esto viene de la época en que Japón invadió Corea en el siglo XVI, pero esto fue creado en el siglo XX, chimpún. Pero lo que interesa de todo esto es que, claro, Corea entrena mucho estas artes marciales, este kundo, y quiere con el kundo arrebatar al kendo todos sus títulos. Japón no quiere esto, entonces ya digo, se entremezclan tensiones sociopolíticas, tensiones culturales. Y pueden decir, ¿y esto que me está contando qué tiene que ver con el tema del equipamiento electrónico? Pues muy sencillo. Si los jueces son japoneses, ante una determinada situación siempre van a poder dar un criterio subjetivo respecto a quién ha ganado un combate, mientras que una máquina va a ser totalmente objetiva. Este es el mismo motivo, no solo por el tema del equipamiento, por el que no quieren que el kendo se convierta en deporte olímpico. Los japoneses, hay japoneses que sí que quieren, pero la mayoría de japoneses no quieren. Sin embargo, el resto del mundo sí quiere. Entonces, bueno, hay esta problemática tan grande en torno al kendo. Yo, personalmente, lo que creo es que lo que debería hacer la Federación Japonesa de Kendo es definir una línea de trabajo. Entonces, si consideran que el kendo es, como yo he sido breve practicante de kendo, pero sí he tenido mucha relación con las federaciones de kendo, ¿no?, a través del yaido. Entonces, si consideran que efectivamente, como casi siempre es así, el kendo es un arte marcial matemático exacto en el cual, si golpeas en este punto, en este milímetro, en este centímetro concreto, es punto, no es men, y si golpeas aquí es coteno, y si haces esto, o sea, si lo consideran como un arte marcial tan matemáticamente exacto y científico, deben permitir el equipamiento electrónico y deben permitir el olimpismo. Si, por contra, establecen una línea de que el kendo es un arte marcial con un componente, como hablábamos del aikido, un tanto espiritual, un tanto subjetivo, un tanto más artístico que deportivo, en el cual lo que importa es esa subjetividad de que el maestro diga, bueno, sí, has llegado al punto, pero no has llegado con el alma, con pasión, con cosas que son intangibles y que no se pueden cuantificar. Entonces, si determina esa línea, entonces estamos correctos y debe mantenerse tal cual está. El problema, como digo, es eso, que, bueno, es un tema peliagudo, por eso no han determinado esa línea, y por eso, bueno, pues existen todos estos debates hoy en día. Entiendo, muchas gracias. Tenemos dos preguntas de Javier Fernández. Voy a hacer la primera, que si podría hablar un poco más sobre el concepto Do aplicado a las artes marciales y a las artes japonesas en general. Sí, bueno, el concepto Do, y lo ha dicho muy bien esta persona, aplicado a las artes en general, tiene una vinculación muy de raíz con el budismo. Do entendido como mi chino, como camino, vía, mediante la cual aprendo. ¿Aprendo qué? Aprendo la doctrina de Buda. ¿Con qué motivo? Con llegar a la iluminación. Entonces, esto mismo trasladado al arte del adorno floral, al arte de las artes marciales, es lo que hablamos con Do. Insisto en que, por ejemplo, las artes del adorno floral, las artes del té, eran cultivadas principalmente en la antigüedad por monjes budistas, con lo cual, más aún imbuían de esta doctrina religiosa y de este tipo de enseñanza a este tipo de artes. Y esto lo vemos plasmado en las artes marciales, no solo en el concepto de Do, de camino, sino, por ejemplo, en conceptos de enseñanza, como el suharí, la enseñanza escalonada. Primero copia, luego pregunta, tercero cuestiona. Esto lo vemos muchas veces aplicado a las artes marciales, pero viene de un tema totalmente budista. Primero, copia sutras de Buda, recita sutras de Buda, simplemente como una máquina. Luego, pregúntale al maestro, maestro, ¿qué quería decir Buda en este sutra? Tercero, cuestionate si realmente Buda estaba en lo correcto o no, y entonces llega la iluminación. Esto mismo ocurre en todas las artes marciales, ¿no? Y entonces, como digo, el Do es otro de estos motivos que vienen mucho del budismo. ¿Cuál es la diferencia principal con el jutsu, por ejemplo? Pues, como he dicho, que aquellas artes marciales, ya sean antiguas o modernas, que ponen como terminación jutsu es porque están incidiendo de que a ellos les interesa más en la técnica que no el camino que lleva a la técnica. A mí me interesa aprender esto, no me interesa el proceso, ¿no? Mientras que las que llevan el Do están diciendo a la estudiante, a la persona, que la meta no es dominar el objeto, sino caminar el camino que lleva hasta ese objeto. Entonces, sería básicamente esta la imbricación y la diferenciación. Muy bien, y la segunda pregunta es si el ninjutsu puede ser tratado como una de las artes marciales japonesas también. Capaz no ha sido mencionada en esta ponencia, pero... Efectivamente, el problema es que el problema con el ninjutsu, también llamado por tradiciones, el shinobi jutsu o shinobi no mono, es que existen también muchas escuelas y, una vez más, case by case, cada una debe ser tratada por su lado. Si es una artes marcial japonesa, pues yo diría que sí, por supuesto, puesto que están fundadas por personas japonesas en territorio japonés. Entonces, en ese sentido, son artes marciales japonesas. Ya luego entraríamos en si existió alguna vez el ninjutsu como tal en el sentido de escuela, no de técnica, no de disciplina, ¿no? Que eso es ahí que sabemos que existió. Sabemos que escuelas antiguas tenían currículum de shinobi no mono, de práctica shinobi, de práctica de sigilo, de asesinato, etc. Eso sí que sabemos que existe y, de hecho, hoy hay escuelas antiguas que lo siguen practicando y enseñando, pero siempre como algo secundario, algo aledaño e incluso algo que se aprende casi a lo último de la escuela y muchas veces porque existe una cierta vergüenza hacia ello, porque no están consideradas artes, digamos, honorables. Y no solo ocurre con el ninjutsu, ocurre, por ejemplo, con artes de armas ocultas, armas técnicas un poco marrulleras, que decimos aquí en España. Pues esto siempre suele estar en algunas escuelas como en las últimas partes del currículum, porque ya desde antiguo, digamos que existía una cierta vergüenza a reconocer que tú estudiabas esto, porque entonces se daba a entender que podías estar metido en determinados mundos turbios, ¿no? Y al margen de esto, como digo, está el asunto de eso, de que son parte del currículum de escuelas, muy minoritario este currículum siempre, y que no se puede estudiar de primera, sino que hay que pasar por años y años antes de Kenjutsu o de Naginata Jutsu, de lo que sea, ¿no? Antes de llegar de Jujutsu, antes de llegar a estas prácticas de Shinobi, y que no existía, eso sí, ninguna escuela especializada en esto de manera antigua. Cosa que sí se ha creado tanto como Gendai Budo como Gendai Bujutsu o Koryu Bujutsu, perdón, como Gendai Koryu, en la actualidad, especialmente a partir de los años 50 y 60, multitud de escuelas de ninjutsu que, bueno, pues al igual que, hemos dicho, el judo se basó en dos escuelas de Jujutsu para crear una arte marcial nueva, pues determinadas personas se basaron en artes marciales antiguas para crear artes marciales nuevas. Y este es un poco el resumen. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Micaela Brochero con respecto al Kyudo. Si existen rangos o sistemas de evaluación en esta disciplina. Sí, el sistema Kyudan. Como he dicho, Jigoro Kano con el judo implementó el sistema Kyudan de cinturones en todos los Gendai Budo japoneses, e incluso no japoneses, como hemos visto con el karate. La única diferencia está en que en artes marciales como el karate o el judo, el cinturón es visible, el cinturón de color es visible, y en artes como el kendo, el kyudo, el yaido, Naginata, Tarashinaginata, etc., pues como se lleva esa hakama, el cinturón es invisible, no existe. Existe en una cartilla de la Federación donde te aparece el color del cinturón que tú eres. Pero visiblemente no existe ese cinturón de color. Pero el Kyudo también implementó ese sistema de Kyudan y ese sistema, como digo también, Shogo de Renshi, Kyoshi y Hanshi. Muy bien. Tenemos una pregunta de Andrés Linecki. Usted, bueno, habló un poco de la filosofía budista que está, digamos, por detrás de estas filosofías, perdón, de estas disciplinas. Pero él quisiera saber brevemente, ¿no? Un poco la filosofía o los principios de cada una de estas artes marciales que usted habló, capaz que caracterizan a cada una de ellas. En realidad, de todas estas que he mencionado, podemos sacar un poquito del saco, por ser un poquito especiales al sumo, por esta indicación, con esta relación tan estrecha como he dicho, que tiene con la religiosidad shinto hasta el punto que los campeones y los luchadores de sumo, como he dicho, aunque vengan de países extranjeros como Mongolia, Rusia, etcétera, deben tomar un nombre japonés, deben ser rebautizados, deben tomar esas costumbres, deben realizar unos ritos que normalmente no vemos porque cuando empiezan el combate de sumo ya empiezan a televisar el combate. Pero previo a eso hay toda una serie de ritos, de echar sal, de hacer una serie de oraciones para purificar el lugar. Entonces, el sumo estaría más vinculado con el shinto, por un lado, y luego sacaríamos también un poco del saco al kyudo, puesto que dentro de las relaciones con el budismo, el kyudo es quizás de los que más han tenido relación con el budismo zen. Tengo que matizar que hubo un escrito, no sé si fue de Taisen de Shimaru o no me acuerdo de quién, donde hablaba mucho sobre el zen y las artes marciales, y el zen y el kyudo. No hay que llegar a esos extremos, es decir, el zen no tuvo una gran potencia ni preponderancia en las artes marciales en la antigüedad y tampoco en las actuales, pero sí es cierto que ese estilo de kyudo ceremonial, al margen de las competiciones, sobre todo para pasar de grado, sí que se implica más con ese tipo de budismo. Y también deberíamos sacar un poco del saco, un poco y voy a decir por qué el aikido, porque ese aikido primigenio de Ueshiba estaba también muy enraizado con la secta de Lomotokyo. El aikido de hoy en día no, o al menos los principales de el aikido no, pero queda ese pozo, entonces está esto. Y todo el resto de artes marciales denominadas Genda y Budo, y que suelen acabar en Do, las que hemos hablado y las que no, como Yukendo, Atarashinaginata, Do, etc., pues estas artes marciales siguen casi siempre estos mismos preceptos, que son el desarrollo personal, el trabajo en equipo, el desarrollo del entreno deportivo para conseguir un estatus saludable tanto física como psíquicamente, mensana y corporesano. Es decir, conceptos muy occidentales de las ciencias del deporte para una actividad físico-deportiva con ámbito marcial, pero que sea sobre todo saludable para la persona que lo practica y válida para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Le hago la pregunta de Ramiro Rigazio. ¿Cuáles serían las diferencias entre las formas de karate y el kenpo? Bueno, el kenpo, que no solo se utiliza en las artes del karate o del cuerpo a cuerpo, se vincula más con… Estaríamos hablando de artes más encaminadas a campo de batalla o a la guerra, con el karate, que depende inclusive, como hemos dicho, de los kanji con los que se escriba, podemos estar ubicándolo en diferentes localizaciones. Pero ocurre también una cosa que es complicada en el mundo japonés, y es que muchas veces los japoneses utilizan un mismo término para referirse a dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿por qué digo esto? Y voy a poner un ejemplo clarísimo. Hay una escuela tradicional, algunos que estén un poco más versados en el tema, seguro que han oído hablar de ella, de Kenjutsu y de Yaijutsu, que se llama Suio Oryu Yai Kenpo. Entonces, es una escuela de campo de batalla que trabaja varias armas, pensadas en muchos casos para duelos o para campo de batalla. Y, por otro lado, tenemos uno de los Gendai Budos que he mencionado, que es el Shorinji Kenpo. Es una concepción totalmente distinta. De hecho, nace de la religión budista. Y, de hecho, incluso dentro del Shorinji Kenpo tienen dos grados de enseñanza de Kyudan. Uno es el grado marcial y otro es el grado budista, incluso dentro de la disciplina. Entonces, ¿a qué nos referimos con Kenpo? Bueno, generalmente, como digo, cuando alguien quiere poner en énfasis que las técnicas que utiliza son o pueden ser utilizadas en campo de batalla o en combate real, pone el Kenpo. Pero, como digo, no siempre tiene por qué ser así. Muy bien. Seguimos adelante un poquito más. Tenemos una pregunta de Víctor Martínez. Bueno, ha sido un gusto escucharlo, dice aquí. Y quisiera saber, entonces, dentro de las distintas escuelas marciales de las que aprendió el Doshu Morihei Ueshiba, ¿cuál de ellas se centra más en el uso de la esgrima japonesa? Bueno, creo que, bueno, no sé si quieren que comparta la imagen o si no, lo tengo aquí y lo voy nombrando. Si quiere compartirlo. Sí, a ver si lo encuentro. Aquí estamos. Bien. Aquí. Vale. Bien. Entonces, aquí vemos... Aquí. Bien. De estas disciplinas que he mencionado, tenemos de esgrima japonesa, principalmente o especializadas en esgrima japonesa, tenemos a Kashima Shinryu, Kashima Shintoryu y Kashima Shindenjiki Shinkageru. En realidad son tres escuelas que están interrelacionadas entre sí y lo pueden ver por el nombre de Kashima, puesto que hace referencia al santuario de Kashima Jinku, que es uno de los santuarios más importantes del sintonismo en Japón y además de las artes marciales, puesto que allí se venera a uno de estos dioses que se enfrentaron en este combate de sumo divino, que hablamos anteriormente, y también que, entre otras cosas importantes para la nación japonesa, mantiene apresado al gran pez Namazu, que según la mitología japonesa es un gran pez gato que descansa bajo las islas de Japón y que de vez en cuando le da por hacer un poco el baile de Sambito y crear terremotos, y entonces el dios de Kashima baja con una piedra y le aplasta la cabeza y le mantiene pegado al suelo, que es lo que pasa, que a veces el dios se duerme y el pez se mueve y hay terremotos. Entonces, por varios motivos, este estuario de Kashima es muy importante y ahí se venera a este dios y tienen como fundación estas escuelas que tienen predominantemente el trabajo del Kenjutsu de la esgrima. Sin embargo, esta otra escuela de Yagyu-Shingan-ryu, pese a que se basa en el Taijutsu, la familia Yagyu, la escuela Yagyu también tiene un currículum muy importante, el Yagyu-Shinkage-ryu de esgrima y de Kenjutsu. Ueshiba toma estas influencias para crear, por ejemplo, lo que más tarde sería el Aikiken, que se practica hoy en día, el Ken dentro del Aikido. Pero, en realidad, yo creo que los practicantes de Aikido lo sabrán mucho mejor que yo. Las prácticas de Aikiken y de Aikiyo, en realidad, lo que estás haciendo es hacer las técnicas de mano vacía, pero con algo en la mano. Entonces, es un poco trasladar ese trabajo corporal a un trabajo con armas. Esto era lo que hacía Ueshiba, pero como curiosidad o como nota, tengo que decir que desde la propia fundación del Aikido Aikikai, con su Aikiyo, con su Aikiken, etc., por conocimiento de personas que han ido allí a estudiar, se favorece o se alienta a los alumnos a que, si quieren estudiar armas, tienen muchas escuelas especializadas en armas. Y en esto también hablo del Daitoryu Aikiyujutsu, es una escuela de Aikiyujutsu. Entonces, hay gente que dice, yo practico la esgrima de Daitoryu. Bueno, vamos a ver, esto es lo que es. Que luego usted quiere coger esas técnicas, es como si digo, yo hago esgrima de karate, porque cojo las técnicas de karate, me pongo una katana en la mano y entonces hago esgrima de karate. Oiga, el karate es lo que es, no tiene esgrima. Entonces, desde el Aikikai se fomenta que, si usted quiere estudiar Kenjutsu, pues en Japón tiene cientos de escuelas modernas de kendo y de Kenjutsu, miles, y algunas decenas de escuelas antiguas de Koryus, de Wujutsu. Entonces, pues si quiere estudiar Kenjutsu, vaya a la fuente en lugar de estudiar el propio Aikiken. Pero también es cierto que la gente, una vez está metida en ese asunto, pues tampoco quiere salirse, quiere empezar otras cosas. Entonces, bueno, pues piden seguir entrenando ese Aikiken, ese Aikijo. Pero decir que, hasta donde yo sé, o con la gente que he hablado, nunca hubo esa intención por parte de Ueshiba de crear una esgrima propia para el Aikido. Y luego, a partir de ahí, cada discípulo de Ueshiba ha tomado la vía que ha querido. Por ejemplo, este Iwama de Iwama Ryu, Saito Morihiro, se dice que era un apasionado de la esgrima y por eso siempre se dice que el Aikido de Iwama Ryu es el que más armas trabaja. Pero bueno, esto quizás era porque el señor Saito era lo que más le interesaba, de la práctica de esta escuela de Ueshiba. Pero vamos, a mí lo que digo, comentar esta nota de una persona que fue a entrenar allí, una persona de alto grado y el propio Doshu decía en sus clases a sus alumnos que quien quiera estudiar Aikiken él no estaba allí para eso, él estaba allí para enseñar Aikido y quien quiera estudiar Aikiken puede hacerlo con otros instructores de la Aikikai, pero que les aliento a que salgan de la Aikikai y vayan a escuelas, vayan a la fuente de la esgrima japonesa. Muy claro, muchas gracias. Vamos, capaz ya terminando, haciendo las últimas preguntas. Tenemos una pregunta de Pablo Cáceres. ¿Es correcto llamar al Kyudo arquería zen como se lo llama habitualmente en occidente? No por lo que he dicho, porque si es verdad que tiene un componente espiritual muy grande, especialmente en lo que hablamos del tiro más ceremonial, del Kyudo, y que se han escrito textos donde lo relacionan de una manera muy intrínseca, al menos las noticias que he tenido yo de la Federación de Kyudo, de las personas que conozco que están un poco relacionadas con ello, me han transmitido que no existe esa vinculación tan directa. Sí que existe un aura, sí que existe ese hecho de que te quedas ahí un poco, para que no lo sepa, el Kyudo no se trata de coger una flecha y tirarla. Tienes que mirar a la diana, miras el arco, colocas la flecha, miras al frente, miras la diana, miras el arco, miras la flecha, miras la diana, inspiras, respiras, miras, respiras, sueltas la flecha, te vuelves a colocar. Es decir, toda una ceremonia que muchas veces se puede pensar y relacionar con la filosofía o con el budismo Zen. Tiene relación, pero no se puede decir arquería Zen para referirse al Kyudo. Bien, vamos con la última pregunta de Roberto Danna. Si no es molestia, si podría, profesor, mencionar qué lugar ocuparía en la actualidad Bujinkan Budō Taijutsu. Bueno, ya lo he mencionado anteriormente, lo que pasa es que, bueno, no he dicho nombres, pero es la respuesta que he dicho antes sobre el ninjutsu. Bujinkan Budō Taijutsu, hoy en día se llama Budō Taijutsu, los que somos un poco más antiguos lo conocíamos ya como ninjutsu, ¿no? Y, bueno, pues, esta escuela, al igual que, bueno, existen otras tantas, ¿no? Estoy pensando en Bujinkan, Jineikan y otras escuelas que no tienen nada que ver con esta línea, pero que también tratan estas técnicas de ninjutsu, de Shinobi no Monō, Bankke Shinobi no Den, etc. Pues todas estas escuelas se basan en currículum muy específicos de espionaje que toman de unos maestros que estudiaron otras escuelas antiguas que nada tienen que ver con estas, pero que en el siglo XX decidieron, pues, crear o resucitar determinadas escuelas marciales. ¿Cuál es el problema con la resurrección de las escuelas marciales en Japón? Y matizo en Japón. Pues que en Occidente, por ejemplo, hablo caso de España, la destreza española, la verdadera destreza, la esgrima española, se ha resucitado hace unos 50-60 años. ¿Y por qué se ha podido resucitar prácticamente, no completa, pero quizás al 70-80%, porque los tratados de esgrima europea son matemáticos, los elaboraban los matemáticos de la corte, y como tales representan al hombre de Vitruvio con los ángulos que debe tomar la espada, con notas exactas sobre cuántos grados debe colocarse la espada sobre el pie, sobre la directriz, la línea del cuerpo, el centro de gravedad, todo matemáticamente explicado y de una manera lógica. Bien, los tratados de esgrima japonesa son poéticos y, como mucho, como mucho, acompaña un pequeño dibujo que parece el señor que cruza el semáforo. Entonces, es imposible resucitar una escuela japonesa a través de los manuscritos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En mi escuela que yo represento, que es una escuela para España, soy alumno de la vejésimo primer generación de esta escuela de finales del siglo XVI, es una escuela de yaiutsu. En los manuscritos, por ejemplo, se describe una técnica, se llama Inazuma y se describe de esta manera. Inazuma es el rayo, entonces se describe tal cual. Sambón, mi tercera técnica, Inazuma. Todos podrán ver el resplandor del relámpago, pero nadie podrá oír el sonido del trueno. ¡Hala! Usted coja eso y recree una técnica marcial. Pues es imposible, es imposible. No te está explicando cómo es la técnica, te está un poema. Ponga la espada como la niebla baja por la colina. Coloque el pie como el pajarillo se posa en la rama. Y como mucho, como digo, un dibujo esquemático. Es imposible con esos textos resucitar una escuela japonesa. Entonces, estas personas que en el siglo XX han tomado textos del siglo XII, del siglo XIII, XIV, muchas veces porque tienen relación sanguínea con esas familias de esas escuelas y deciden resucitarlas en base a su experiencia de otras escuelas, lo único que están haciendo es, al igual que hizo el fundador del judo, el fundador de tal, es tomar su experiencia marcial y crear algo nuevo, ex novo. Porque, como digo, es imposible resucitar esas tradiciones. Y luego está la otra parte, cuando la gente dice, no, pero es que esto no es recitado, esto es antiguo, verdadero y legítimo. Presente usted los documentos. No puedo, se quemaron en la guerra de no sé qué. Ya, claro, se me comió el perro los deberes. Esto es una ciencia, la historia es una ciencia. Se basan en datos empíricos y en pruebas tangibles. Un ejemplo con el tema del ninjutsu es el ninjutsu, la espada ninja, la espada recta, que se llama la espalda, la tsuba cuadrada para trepar muros. Muy bien. Dígame un solo museo japonés que tenga un ninjutsu anterior al siglo XIX. No existe. Porque lo poco que hay en algún museo ninja son espadas de atrezzo de teatro kabuki del siglo XIX. Entonces, si no existía esa espada, si no existe ningún yacimiento arqueológico donde se haya encontrado nada remotamente parecido, estamos hablando de una espada que se ha creado en el siglo XX. Bueno, se creó para trezzo de teatro y que luego fue retomada en el siglo XX para representar unas artes marciales recreadas o resucitadas. Entonces, bueno, este es un poco el asunto. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Acá tenemos como treinta y dos preguntas todavía que son imposibles de responder. Todo el público está muy contento, agradece. No nos ven solamente desde Argentina, sino también desde España, por supuesto, pero también desde otros países de Latinoamérica, como Colombia, tenemos a México, Bolivia. Así que, bueno, ha sido escuchado a lo largo y a lo ancho, digamos, del continente americano, porque, por supuesto, también de Argentina. Tenemos también de Alemania, ¿sí? Así que, bueno, están todos muy agradecidos. Su conocimiento sobre estas disciplinas es abrumador. Tanto hay para conocer. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de la Embajada de Japón en Argentina. Bueno, por supuesto, en nombre de todo el público presente por su participación. También agradecer a la Fundación Japón en Madrid, a su director, el señor Shoji Yoshida, quien ha dado su salud y ha podido participar en esta ocasión. Y, bueno, espero poderlo ver alguna vez aquí en Argentina. Creo que usted mencionó que ha nacido aquí. Sí, hace ya, no sé, casi treinta y cinco años que no he vuelto. Así que, ojalá pase la pandemia y pueda ir para allá y nos podamos ver en persona. Y, ojalá, pueda volver a colaborar con ustedes para esta o alguna otra charla. Bien, quiero también invitar al público a que estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar poniendo una bibliografía que dispuso el profesor para quienes quieran abordar estos temas y quieran seguir investigando sobre ellos. El mismo profesor también puso a disposición su correo para que ustedes puedan consultarlo. Aquí lo escribo nuevamente, entonces, por el chat. Así que pueden también, bueno, consultarles directamente a él. Y, por supuesto, quiero también recordarles que está la exhibición Do, ¿sí?, en el Jardín Japonés de Buenos Aires. La exhibición Do en Camino a la Virtud. Pueden también ver el programa de esta actividad en las redes sociales de la Embajada del Japón. Van a ver también demostraciones para que ustedes puedan ver en vivo estas artes marciales que hoy fueron tema de esta conferencia. En caso no puedan estar en el Jardín Japonés, también las vamos a transmitir en vivo por nuestro Instagram. Así que sigan nuestras redes sociales. Les agradezco a todos por haber estado con nosotros. Espero hayan disfrutado de la actividad de hoy. Muy bien, nos vemos entonces en la próxima actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Y a descansar. Buenas noches. Buenas noches.